Le fui poniendo un poquito de amor Y he perdido nada más Y en el día de hoy le da calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya